Lo épico en lengua española también supone lo epicante en la lengua española, pues aunque los pueblos americanos fuimos conquistados, nuestros alimentos conquistaron el mundo. Por eso podríamos cantar la épica de la papa, la épica del tomate, la épica del maíz, del aguacate, de la quinoa y del chocolate, pero sobre todo la épica de picantes como el ají, el chile o el rocoto, condimentos imprescindibles de las cocinas de México, Perú y otros países andinos y centroamericanos. Por eso deseo destacar a quienes escribieron las primeras páginas de la gastronomía latinoamericana cuando cantaron Odiosa a la cólera de ajiles en la chileíada. Alfonso Reyes, el gran clásico de las letras mexicanas, el traductor de Homero y el polígrafo admirado por Borges, Miguel Ángel Asturias, Pedro Enrique Sureña, Luis Cernuda y Octavio Paz, fue también un gourmet que escribió con entusiasmo sobre la buena mesa en una obra memorable. Memorias de cocina y bodega, publicado en 1953. Gracias a este libro existe la gastronomía mexicana porque la gastronomía supone una tradición literaria, una sensibilidad cultural y la historia de esa sensibilidad. Así, alrededor de memorias de cocina y bodega adquieren valor las recetas de Sor Juana Inés de la Cruz y las del cocinero de las familias que pobló París de sabores yucatecos y veracruzanos. Por no hablar de la influencia gastronómica de Alfonso Reyes en las obras que Octavio Paz, Fernando del Paso, Carlos Monsiváis, Adolfo Castañón o Juan Villoro, dedicaron a la memoria del paladar. Sin embargo, en memorias de cocina y bodega, al conjuro flamígero de los picantes, irrumpe el guajolote en mole poblano con sus 40 chiles, pasillas, tostados y remojados, más una poca de semilla de chile tostada y libre albedrío para echarle otro manojito de chile ancho, no sea que se quede corto de pique, pues todos los platillos mexicanos pican. El cabrito apedreado, los tamalitos y el caviar mexicano que se inventó de embajador en Buenos Aires con frijoles negros fritos y frijoles bayos con vainilla. ¿Y por qué todo es picante? Según Alfonso Reyes, porque las regiones tórridas, faltas de refrigeración, preservan el alimento con picante. La palabra picante tiene doble sentido en español. Quizá gracias al cronista José de Acosta, quien en 1590 escribió que el picante tiene muy ruines efectos porque de suyo es muy cálido y humoso y penetrativo, por donde el mucho uso de él en mozos es perjudicial a la salud mayormente del alma porque provoca asensualidad y es cosa donosa que con ser esta experiencia tan notoria del fuego que tiene en sí que al entrar y salir dicen todos que quema. Soy Fernando Iwasaki de Loyola Praxis Mundi para el Instituto Cervantes y todos los hispanohablantes que nacieron en otras lenguas, en la mancha extraterritorial. Gracias por ver el video.